Ustedes saben que lo hemos hablado en programas anteriores, ya desde hace varios años que lo venimos contando y hemos analizado y hemos tenido también especialistas para hablar del tema, sobre la gran necesidad que hay en la Argentina de perfiles de programadores, de jóvenes y chicos que a lo mejor puedan estar saliendo del colegio secundario y que se puedan orientar hacia esas ramas, a esas especializaciones, sobre todo en el rubro tecnológico, porque realmente las empresas cada vez demandan cada vez más este tipo de perfiles. Y vamos a hablar con alguien que fue programador, seguramente cuando no mucha gente lo era, y seguramente en un principio incluso como autodidacta, él nos va a contar un poco su historia porque me pareció muy interesante, porque creo que debemos ser de una edad parecida, y bueno, de épocas similares, y uno fue viendo cómo fue evolucionando todo lo que tenía que ver con la programación desde aquel tiempo a esta parte. Ya lo tenemos del otro lado de la línea, él es Aldo Pesile, es fundador y CEO de Maxires, ya después vamos a hablar un poco más también de ese proyecto, y lo estamos hablando. Aldo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Gustavo? Mucho gusto. Muy linda, muchas gracias por la intro, porque aparte me hiciste hacer un viaje en el tiempo express, para ubicarme en aquella época. Mira, te voy a contar, te voy a hacer un poco autorreferencial, pero bueno, digo, me imagino que seremos de edades parecidas, yo tengo 52, no sé. Sí, cumplo 52 en junio. Bueno, mira, justo, y no lo preparamos esto. No. Pero digo, yo, uno de mis mejores amigos, también se le daba en esa época, en época de colegios secundarios, cuando todavía era muy nuevo para nosotros, década del... Correcto. O sea, el 80, ya casi terminando los 80, ¿no? Claro. Pero bueno, obviamente con su Commodore 64, que era la computadora del momento, y bueno, se le empezó a dar de empezar a programar, pero mucho hecho a base de, digamos, de ir leyendo lo poco que había en el momento, de ir improvisando prueba y error, y bueno, obviamente utilizando sus conocimientos, en este caso él es alguien que le gusta mucho todo lo que es las ciencias exactas, con lo cual se les facilitaba bastante, que, que lo digo, para nosotros, para los jóvenes de esa época, era algo increíble lo que él hacía, y me imagino que vos habrás vivido algo parecido desde otro lado del que lo viví yo, ¿no? Exactamente. Tal cual, todo lo que dijiste aplica para mí, o sea, tu amigo es la misma historia que yo, con todo por hacerse, o mucho por hacerse, en etapa de secundaria, a fines de los 80, con la Commodore y cansado de usarla para jugar, lo bueno de la Commodore es que traía un manual de programación BASIC. Entonces, con ese manualito, ahí es donde hemos hecho seguramente, tu amigo también, las primeras armas en programación. En mi caso, vivía en la costa, en Mar de Ajo, y hubo una sola casa única de computación en todo el partido de la costa, prácticamente, en la cual, por supuesto, yo era cliente, amigo, habitué, ¿no? Iba más que a los bares. Y vendían, ahí vendían los disquetes, ¿no? Ahí vendían, claro, los disquetes, los insumos. O sea. Y, bueno, tuve la dicha que se alinearan los planetas cuando termino el secundario, llega a la costa una persona relacionada con software comercial de Buenos Aires, de una empresa de Buenos Aires, que se hacía cambio de vida, se erradicaba en Mar de Ajo, y se asociaba con el dueño de la casa de informática de Mar de Ajo, para vender software comercial, y estaban buscando una persona que desarrollara. Ese fui yo. Que para mí fue como tocar el cielo con las manos, porque, digamos, vos sabés programar, te apasiona programar, querés programar y no saber qué. Claro. Entonces, ahí, ni bien yo salí del secundario, al día siguiente yo ya estaba desarrollando software comercial. Y ahí empezó todo un recorrido de desarrollo de todo tipo de rubros, ¿no? ¿No? Software para una farmacia, para una casa de autoparte, para casa de ropa, zapatillería, mercado, supermercado, corralón de materiales, inmobiliaria. Caía quien caía pidiendo algo, se lo hacíamos, y, bueno, yo estaba solo, ¿no? Programando. Sí, y todo hecho, digo, a base de desconocimiento que vos tenías y lo que podías ir adquiriendo. Exacto, del autodidaxis. Autodidacta, ¿no? Claro, claro. Y sí, 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 autodidaxis. Después yo encontré un lenguaje de programación que venía con un entorno de ayuda, con un help, ¿no? Presionando F1, tenía todo el help. Y con ese help fui aprendiendo a desarrollar la programación estructurada en ese momento y desarrollando software, software comercial de todo tipo, como te conté, hasta que desarrolló un software para un restaurante. Y ahí es donde empieza la historia. Empezó la historia yo sin proponérmelo, ¿no? Sí, sí. La historia de lo que hoy es MaxiRest. Y ahora nos metemos un poco en MaxiRest, pero digo, me imagino que, obviamente, ya ha pasado 30 y pico de años, 35 años, poco más, poco menos. Digo, debés ver, a lo mejor, viendo, yendo para atrás, programas que a lo mejor a vos te habrán costado, seguramente, noche sin dormir. Quizás ahora lo podrías resolver en pocos pasos, ¿no? Me imagino ese... Sabés que no, porque en aquel entonces se desarrollaba muy rápido, no había tanta diversidad de... Hoy hay mucha especialización, ¿no? Hoy vos tenés que tener... Están los programadores front y los programadores back o full stack. Tenés que hacer diseño, tenés que hacer UX, ¿no? Tenés que hacer experiencia de usuario, tenés que hacer QA, ¿no? Control de calidad, testeo, beta testeo. Hoy los procesos de desarrollo y puesta en producción son mucho más complejos que en aquel entonces, que en aquel entonces yo desarrollaba un código, escribía código 15 días sin dormir, como vos bien decís, con mucha pasión, y el software arrancaba. Pero era más fácil, digamos... Era más fácil ponerlo en producción. Está bien, está bien. Claro, era más fácil, no tenías... Se contrapensaba, digamos, una cosa con otra. Claro, vos tenías una única plataforma que era el DOS y después a los pocos años el Windows. Un Windows, no como ahora, que vos tenés 20 versiones de Windows. ¿Qué sé yo, viste? Navegadores, distintos tipos de dispositivos, móviles, iPads. Hoy desarrollar es complejo por la diversidad también de plataformas y dispositivos que hay, ¿no? En aquel entonces era el PC, un PC a 286, 386, bueno, con los disquets y era muy, muy básico, era más simple de lo que es hoy, ¿no? Pero, bueno, no deja de seguir siendo apasionante, y es una necesidad también, lo que vos decís, la demanda que hay en el mercado de desarrolladores, desarrolladores y todo lo que te nombré que gira en torno al desarrollo de software, ¿no? Que hoy tenés un montón de disciplinas, no necesariamente tenés que ser alguien que te guste codear, que quizás está relacionado, sí, como dijiste, con la matemática, con la cosa dura. Hoy podés diseñar, podés especializarte en experiencia de usuario, es una carrera maravillosa. Contenido, más que nada. Sí, 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 sí. Y contame, bueno, vamos a meternos un poco en lo que vos estás haciendo en este proyecto, que tiene que ver, nos adelantabas, con la industria gastronómica. Claro. ¿Cómo, bueno, vos pudiste amoldar a lo mejor tu expertise a una industria que todo el mundo sabe, por lo menos el que está metido en el mundo de los negocios, muy compleja, digo, en el momento de abordar, en el momento de querer iniciar algún emprendimiento, se han visto muchísimos casos de gente, bueno, muchos que les ha ido bien y también una buena parte de gente que no ha sido así, justamente por la complejidad que tiene la industria. Correcto. Lo que a mí me apasionó, más allá de la cosa innata de escribir algo en una computadora y lograr un resultado en la pantalla, a mí me apasionó sentarme al lado de la gente que me transmitan su necesidad y hacerles el desarrollo correspondiente. Sería lo que se denomina un analista de sistemas. Cuando yo descubro la gastronomía, ahí, mirá lo que me sucede, yo instalo lo que me pidieron que haga y me quedo trabajando con ellos, le digo al dueño del restaurante, yo me quedo hoy ayudándote a usar el sistema, en el turno noche. Fue en el verano del 91, en San Bernardo, donde hicimos 600 cubiertos. Eso es el KPI más importante de la gastronomía, es el cubierto, la cantidad de personas que se sentaron a comer. 600 cubiertos en un salón para 150, fue hacer cuatro veces, eran las temporadas donde había cola de gente en todos los restaurantes durante horas. ¿Cómo se llamaba? ¿El restaurante cómo se llamaba? Era, me imagino, conocido. Se llamaba, en aquel entonces, La Forcheta, ¿no? La Forcheta. En un primer piso, al lado del Hotel Chiabari, de San Bernardo. Sobrechiosa, estaba. Sobrechiosa, correcto. Arriba de una fábrica de pastas, una escalera en primer piso, y conectaba con el Hotel Chiabari, pero tenía el acceso al público de la calle. 600 cubiertos, fue una noche, una locura, y yo ahí me maravillé con la gastronomía. Por un lado me pasó eso, por otro lado, cuando termina la noche, el dueño del restaurante me dice, ¿querés trabajar de cajero, de adicionista? O sea, me ofrece trabajo utilizando mi propio desarrollo. Claro. Entonces, me pasó algo muy... Ahí fue algo muy, muy interesante, que fue ser yo el usuario de mi propia creación. En épocas, como te contaba, que es donde no existía todavía el user experience. Y bueno, ahí nomás descubrí que lo que había hecho era una porquería, porque estaba mal diseñado de concepto, ¿no? Así que sobre la marcha ahí, al día siguiente y en los sucesivos, me dediqué a reacomodar todo lo que había armado, pero hacerlo de manera funcional. Y bueno, cuando terminó la temporada, ese verano, yo ya tenía ahí un software, por lo menos para punto de venta, que cumplía los requisitos mínimos, porque lo que había desarrollado era básico, básico. Claro. Que fue muy, muy básico, agregar artículos a una mesa, facturarla... Claro, entra tanto, sale tanto y demás. Claro, sí, sí, sí. Simplemente registrar los platos que cada mozo lleva a cada mesa, y después totalizarla y facturarla, y hacer la caja. Entonces, ¿qué fui haciéndole? Todo lo que me iba sucediendo durante el turno, no sé, me cantaban un plato y se equivocaban el número de mesa, y bueno, tenía que hacer la función de anular, o de... Yo tenía que anularlo y entrar al nuevo... a la otra mesa y cargarlo. Entonces después dije, bueno, no, voy a hacer una función específica de transferencia de artículo de mesa. Y así, bueno, qué sé yo, nada, agregar un artículo, quitar un artículo, ir haciéndole funciones para que la operación sea lo más ágil posible. En una época donde era todo con teclado, ¿no? No había ni mouse. Entonces, lo tenías que hacer todo, todo con el teclado, entonces había que hacerlo lo más ágil posible. Y bueno, y así arrancó este desarrollo. Cuando yo al año siguiente, yo ya tenía pensado venirme para la ciudad, para Buenos Aires, para estudiar, en ese momento en la costa, recién al año siguiente, abrió la primera... la Universidad Atlántica, la Universidad de la Costa. Cuando yo hice el secundario, todavía no teníamos universidad. Así que terminabas el secundario y en general te ibas. Yo me quedé un año, porque como me ofrecieron trabajo y me puse a desarrollar software, me quedé, pero al año siguiente me vine para Buenos Aires. Y cuando me vengo para Buenos Aires, bueno, tuve un paso fugaz por una empresa de software, un software factory, fugaz de un año y pico, ¿no? Mientras yo me acomodaba en Buenos Aires, empecé el estudio en la UBA, y después, así fortuitamente, decido... no es que decido comercializar el software, doy con una persona que me pone en contacto con un suscriptor de una revista especializada en gastronomía, con una tirada a nivel nacional, una revista muy buena, y bueno, me encuentro sin planificarlo, sentado con el suscriptor, contratándole una pauta publicitaria de tres meses en la revista, y no tenía ni siquiera nombre, no se llamaba Maxi Resta el software, no, 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 no tenía empresa yo. Así que, en ese momento, bueno, nada, le dije, dame, mañana te contesto cómo se llama la empresa y qué voy a poner en el aviso. Y... y así también, ¿no? Así como no tenía, no había UX, UI, QA, nada, tampoco había marketing, marketing ni nada, le puse Maxi Resta, que fue, mi segundo nombre es Maximiliano. Ajá. Y Resta por restaurante. Por restaurante. Se me ocurrió juntar eso, y a lo lejos, hoy, a lo lejos en el tiempo, digamos, lo que nunca me hubiera imaginado, o tuve suerte, de inventar una palabra, y no ponerle al software, si yo le hubiera puesto al software, no sé, San Martín, vos hoy ponés San Martín en Google y te aparecen 10 millones de cosas desde el prócer, avenida, localidades, es muy difícil. Sí, sí, le pusiste un nombre que no es habitual, digamos. Es un nombre que vos ponés eso en Maxi Resta y no te aparece, lo único que te aparece es nuestro software. Sí, pero lo hiciste sin pensarlo, obviamente, lo hiciste. Sí, claro, no existía internet todavía. Claro, 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 exactamente. Y bueno, digo, y a partir de ahí, me imagino, no sé, a partir del aviso ese, ¿qué pasó? ¿Te empezaron a llamar? ¿Te empezaron a convocar? Bueno, ¿cuál fue la reacción? Dije, bueno, listo, hago la pauta y espero. Y el primer mes me llamaron dos personas, logro una entrevista con uno, cuando voy, ese tenía un sistema que había en ese momento y le muestro el sistema, le pregunto las limitaciones que tenía, mi sistema no las tenía y se lo instaló. Fue así, fue venta directa. Bueno, listo, primer mes, ya tengo un cliente. En el segundo mes vendí dos sistemas más y así. Lo hice también con algún, con un método de comercialización bastante disruptivo para aquel momento, porque lo comercialicé como si fuera SAS, ¿no? Como si fuera un software as a service, como servicio. Yo cobraba en aquel entonces 50 pesos por mes y era como una suscripción, un abono, un abono mensual obligatorio por 12 meses. Después del doceavo mes, el que quería seguía pagando y el que no, no. Era como que era un leasing, ¿no? Y al año te quedaba en la licencia perpetua. Y el, digamos, el programa que vos vendías era el mismo para todos los restaurantes o vos... Correcto. No, el mismo. El mismo. Entonces, a cada uno que iba y cada, como era un software que estaba naciendo, bueno, todos, todos los gastronómicos tenían algún requerimiento que el software no tenía y yo se lo desarrollaba de un día para el otro. Era una pasión, ¿no? Es, sigue siendo hoy la misma pasión, pero siempre fue eso, el espíritu de dar la solución, ¿no? De crearle la solución. Y bueno, de a poco, así fue como poco a poco fui construyendo todo lo que gira en torno al punto de venta gastronómico, que es lo más difícil, ¿no? La gestión gastronómica. O sea, el rubro gastronomía, como vos lo dijiste, es muy complejo y es apasionante. Entonces, bueno, me dediqué de ahí en adelante exclusivamente al desarrollo del software para gastronomía, adquiriendo know-how gastronómico, nutriéndome de cientos y cientos y miles de gastronómicos, transmitiéndome las necesidades y yo desarrollando en consecuencia. Y contame, bueno, obviamente a lo largo de todos estos años habrás ido desarrollando diferentes software y adaptándolos, como vos bien decís, pero digo, la pandemia fue un hito para vos, para tu negocio, digo, por todo el cambio, digamos, de hábitos que hubo en la gente y el cambio que tuvo que también introducir el sector gastronómico, Totalmente, totalmente. Fuera de lo malo que trajo la pandemia, nos trajo a nosotros, bueno, ya en este entonces estábamos 100% digitalizados, ofreciendo, porque, digamos, eso también es otro, si hay jóvenes que nos escuchan y están parando la oreja para ver si se vuelcan a algo relacionado con el desarrollo de software, lo bueno que tiene el desarrollo de software, nosotros home office hacíamos mucho antes de la pandemia, todos, todos tenían al menos, inclusive hasta de otras áreas que no fueran desarrollo específicamente, tenían como beneficio trabajar un día o dos desde la casa, o sea que todo el plantel ya estaba equipado y toda la organización estaba lista para operar home office, el 20 de marzo del 2020 éramos 100 personas, estuvimos los 100 en nuestras casas, los 100 operando, operación que se vio reducida brutalmente porque por el cierre de los restaurantes, correcto, como dijiste, y ahí empezó todo un proceso de reconversión de organización, de empresa, porque si bien ya trabajamos en modalidad home office, bueno, pasamos a hacer el 100% de la operación home office, tuvimos que aprender a hacer reuniones virtuales, bueno, todo lo que nos trajo la pandemia, y los restaurantes, los que tenían delivery pudieron seguir trabajando y los que no, los que no, muchos se reconvirtieron, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de la nueva normalidad, hablábamos de la reconversión, y bueno, fue un gran desafío con mucho aprendizaje, tuvimos muchas cercanías con nuestros clientes, porque, bueno, lo padecimos a la par, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, somos como una gran cadena de restaurantes, nosotros hoy hay más de 10.000 restaurantes que usan MaxiRest, y la responsabilidad que tenemos es enorme, porque, ya te digo, es como que forman parte todos de una gran, es como que conforman una gran cadena única, y es nuestro software el que está al frente del negocio. Entonces, yo te preguntaba porque, digo, me imagino que, bueno, obviamente, como vos decís, la mayoría, los que pudieron, tuvieron que volcarse exclusivamente al delivery, me imagino que eso en el programa también habrá impactado de alguna manera, también la forma de facturar, no sé, habrán dedicado algo más al tema de los envíos. Claro, claro, algún flujo, ya estaba muy desarrollado, ¿no?, a nivel delivery, porque ya estaban trabajando acá en Argentina las cuatro empresas principales de delivery, ¿no?, PedioYa, Rapi, y en ese entonces Globo y Uber Eats, con las cuatro nosotros estamos integrados, quiere decir que un pedido de PedioYa entra automáticamente en nuestro software, sin que nadie tenga que transcribirlo. Entonces, bueno, si bien el software estaba bien preparado para delivery, siempre se buscó también hacerle ajustes, sobre todo, por ejemplo, cambió el modo de pago, ¿no? Antes el delivery te llevaba el pedido y vos le pagabas, ahora te pagan antes, te pagan antes con transferencia, con un QR, entonces, bueno, cambian algunos flujos, pero básicamente el software es el mismo, ¿no? Y hoy me decías, ¿tienen 10.000 clientes son aquí en Argentina y también están en otros países, ¿no? Estamos, sí, ya salimos hace un par de años a Uruguay, el año pasado a Paraguay y este año tenemos planificado Perú y si Dios quiere, fines del 24 o principios del 25 salir a México, salvo que se ponga adelante algún otro otro país pero sí, estamos en pleno plan de internacionalización, sin embargo, hoy la masa crítica lo hemos hecho acá en Argentina, ¿no? ¿Y es muy diferente digamos, las industrias gastronómicas de, bueno, de estos países que me describís, son diferentes? No, 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 las cuestiones impositivas, tributarias, ¿no? Con alguna que otra diferencia, a nivel región es muy similar. O volúmenes, obviamente, me imagino, obviamente no es lo mismo Uruguay que Argentina, o, bueno, ni hablar si estuviera en Brasil, ¿no? Pero, más que nada por una cuestión de tamaño, digo, es la diferencia, no tanto de comportamiento de consumidor. ¿Tamaño geográfico decís vos? No, de cantidad de potenciales clientes o de potenciales en el caso de ustedes. Claro, sí, son mercados más chicos, claro, son mercados más chicos. Nosotros, de hace muchísimos años, hicimos un desarrollo nacional, donde hoy tenemos más de 40 distribuidores en todo el país, entonces, ya tenemos armado este modo de comercializar a distancia, siempre la pata local es fundamental, por eso es que buscamos siempre el modelo de distribuidores, ¿no? Con distribuidores locales. Si bien hoy el software te lo podés descargar de internet, te lo instalaste, te lo aprendés a usar solo, en gastronomía particularmente, que es tan difícil la actividad, requiere de una consultoría, de un acompañamiento, y ese acompañamiento, si es una pata local y presencial, es muy valioso, ¿no? Entonces, hacer el onboarding de un país como Uruguay, a nosotros nos representó un esfuerzo similar a lo que hubiera sido una provincia más. Te agradecemos muchísimo el contacto, muy interesante la historia que nos contaste, y bueno, gracias por haberla compartido con todos nosotros. Al contrario, gracias por interesarse en mí. Te mandamos un saludo, y bueno, seguramente en algún momento vamos a volver a charlar. Abrazo grande. Cuando quieras. Chau, chau. Fue Aldo Pesile, fundador y CEO de Maxides.